Queremos felicitar primero a todos nuestros deportistas y campeones que nos van a representar en el torneo nacional en Sucre, deseándole todos los éxitos del mundo. Sabemos que estamos bien representados, que se han preparado de la mejor manera posible y sé que va a ser de muchos logros. Gracias por estar todos acá y que sepan que el servicio departamental de deporte y el compromiso de nuestro gobernador siempre va a ser de seguir impulsando, de seguir apoyándolo. Queremos conseguir más logros, queremos cosechar más triunfos, por eso que el compromiso es de apoyarlo en todas sus presentaciones a nivel departamental y que sean para bien. Le vamos a dar el realce que corresponde al deporte. Es necesario que ese cambio se vea en esta gestión donde el deporte tiene que tener su lugar bien ubicado como corresponde. El deporte es salud y ese es el mensaje que hay que dar a nuestros jóvenes, niños y a todos nuestros atletas. Así que muchos éxitos, muchas felicidades, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien en este torneo.